La historia ha hecho que yo termine ubicado en el lugar de un candidato a presidente. La realidad es que eso es, creo yo, el rol que la militancia en este tiempo me ha impuesto. Estoy escuchando, vos que sos maestra, los problemas que tenés como maestra y estoy dispuesto a ayudarte, estar escuchando a ese chico pobre que se cayó en el pozo de la pobreza y decirle, te estoy oyendo y voy a estirar mi brazo hasta sacarte de allí para que encuentres un futuro. A los trabajadores, recién me reuní con ellos, que se han quedado sin trabajo porque las importaciones de zapatillas cierran las empresas en misiones y en muchas otras latitudes del país. Y estoy escuchando a los que tienen trabajo y tienen miedo de perderlo. ¿Cómo puede ser que la Argentina vea tambalear la industria madrera por importaciones de muebles? Es una cosa incomprensible, imperdonable. Ahora en octubre tenemos la oportunidad de a los que cometieron tantos pecados decirles, te castigamos y no te votamos más. Vamos a dar vuelta a esta página negra, compañeros y compañeras, y vamos una vez más, como siempre hicimos, con tranquilidad y con alegría, a abrazarnos al resto de los argentinos, a abrazarlos, a decirles que todos juntos vamos a hacer el esfuerzo de construir otro país y que el país que vamos a construir es un país que le ponga un techo a todos los argentinos, que todos tengan una protección para vivir felices y no un país que los desintegre y mande a las márgenes a millones de argentinos donde solo quedan amparados en la pobreza y en la marginación. Vamos a ponerle fin a la Argentina de los especuladores, vamos a ponerle fin a la Argentina de las Lelix, de los bonos, de los que se llevan los dólares del Banco Central y vamos a crear la Argentina de las fábricas que largan humo en sus chimeneas porque adentro tienen a millones de argentinos trabajando.